El campeonato de Andalucía de Powerlifting que se va a celebrar en la ciudad de Linares durante los días 29 y 30 de octubre y utilizando las instalaciones municipales del pabellón Andalucía donde, como sabéis, este fin de semana en las instalaciones deportivas de San José pues tenemos muchos eventos deportivos de gran nivel y era importante destacarlos todos y hoy lo que pretendemos precisamente es presentar este campeonato de Andalucía de Powerlifting La compañía Jesús Maldonado, vicepresidente del club deportivo Vox y Rafa Maldonado, un usuario y participante en el club y en el gimnasio en este, como digo, tercer campeonato de Andalucía Powerlifting que hemos tenido la suerte en este año de que sea el primero que podemos celebrar en Linares y pues simplemente mostrar el apoyo por parte del ayuntamiento en una actividad como siempre y como vengo reiterando desde el principio en estos deportes que como siempre llamamos minoritarios o menos conocidos, menos usuales pues siempre es importante que aquí el respaldo público, el respaldo institucional, el respaldo del ayuntamiento es simplemente necesario y eso es lo que nosotros pretendemos por eso lo que nosotros en este caso hacemos es apoyarlo a ellos ellos son los organizadores y desde luego que vamos a garantizar que el pabellón esté repleto que haya gente, que haya actividades diferentes y eso es lo que en principio pretendemos desde el ayuntamiento y con todo nuestro apoyo como he dicho, este campeonato empezará este sábado ahora os comentará con más detalle Jesús, a partir de las 9 empieza el pesaje para los concursantes y la competición como tal será a las 10 también hacer un llamamiento a las 11, el sábado a las 11, perdón y también desde aquí, desde el ayuntamiento pues hacer un llamamiento a los linarenses, a la gente de la comarca, a la gente de la provincia a toda la gente que esté interesada y que realmente quiera conocer cómo se desarrolla un campeonato de esta envergadura pues hacer ese llamamiento a que participen, a que asistan al pabellón y puedan disfrutar de los eventos deportivos que vamos realizando en la ciudad gracias a las iniciativas de linarense para poder realizarlas evidentemente en nuestra ciudad así que sin más, muchas gracias os dejo con Jesús que os va a explicar con mucho más detalle esta iniciativa deportiva y esta organización del campeonato de Andalucía muchas gracias el tema del powerlifting, ¿vale? el powerlifting en sí es un levantamiento máximo de peso a una repetición en los tres movimientos básicos que son la sentadilla, press banca y peso muerto esos movimientos de empuje bueno, de empuje, de tirón y de empuje el tema de los levantamientos cada uno de los levantadores tiene tres intentos ¿vale? y se puntúa siempre con el levantamiento más alto el tema de la competición el mismo sábado se inicia el pesaje a las 9 de la mañana y la competición empieza a las 11 el domingo lo hemos adelantado un poquito por la disponibilidad del pabellón y empezamos a las 8 y media de la mañana y el pesaje empezaría a las 10 y media de la mañana terminaríamos el sábado sobre las 5 y media a 6 y el domingo, el domingo más bien terminaríamos sobre las 3, 3 y media de la tarde 2 y media, 3, 3 y media ¿vale? y nada, comentar que el primer campeonato que realizamos en Linares es uno de los campeonatos importantes del powerlifting que realizamos en España está el campeonato de España una copa tenemos el campeonato de Andalucía ¿vale? que este es el tercer año que se celebra pero es el primer año que se celebra aquí en Linares nosotros llevamos un año metido con el tema del powerlifting yo hace un año que entré que hice mi primera competición que fue el año pasado en el Viso del Alcor en Sevilla y bueno, la verdad que contento porque tras un año después de haber competido y examinarme de juez que ya somos 3 jueces más en el club Rafa es uno de ellos levantador y juez esperamos crecer poco a poco poco a poco cada vez más y bueno, este año estamos contentos porque hemos conseguido no solo traer el campeonato aquí en Linares sino traer nuevos levantadores traer gente también para la ciudad ¿vale? ya los hoteles están llenos aparte que este fin de semana hay bastantes eventos bastantes eventos pero hemos conseguido lo que nos lo que nos hemos propuesto y la verdad que estamos que estamos muy contentos añade un par de cosas es que el sábado es la jornada de iniciación levantan los levantadores más principiantes en cierto modo y el domingo es cuando levantan los más veteranos ya lo que se llama de élite y solo quiero añadir también que de Andalucía han salido muchos levantadores muy muy buenos muy potentes a nivel nacional e incluso algunos récords de España los tienen todavía levantadores levantadores andaluces por lo tanto yo tengo la esperanza de que veremos unos buenos levantamientos tanto el sábado como el domingo porque aquí en Andalucía pues la verdad es que hay bastante bastante potencial y esperemos que haya cada vez más gracias a a los jóvenes que están saliendo ahora y que veremos también el sábado de Andalucía de Andalucía